El que cantiga ese mi amor ¿Y ahora qué? Sé que tienes que marcharte Dime por qué Te fuiste y no regresaste Dime Si quieres volver Dime Que aquí yo estaré Oye mami Solo te pido que vuelvas No me dejes todo Regresa Dime, dime ¿Qué quieres hacer? Dime mujer Si vas a volver Dime mujer Si todavía me quieres Si todavía me quieres Como yo también Dime, dime ¿Qué quieres hacer? Dime mujer Si vas a volver Dime mujer Si todavía me quieres Si todavía me quieres Como yo también Como yo también Como yo también Como yo también Ya me Tú bien sabes que no hay nadie como yo Que te dé todo el amor Que yo te brindé Mi vida Mi vida te entregué Como yo también Como yo también Si vas a volver Tú viajando el mundo entero Tú sabes El que canta y ya se enamora Echamos de vuelta Patriz Viendo de lampadita ¿Qué quieres hacer? 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 Gracias por ver el video.